Estos son nuestros titulares Iniciativa de Envejecimiento de la Ciudad Alumnos de la Unidad Educativa Santa Clara Secundario Trabajan en el ornato de su acera La ciudadanía empieza a realizar los trabajos complementarios a la pavimentación Grandes encuentros de la Liga del Básquet José Sano El campeonato se vuelve cada vez más competitivo El presidente de esta Liga Deportiva Invita a presenciar los vibrantes encuentros Artesanos y agropecuarios exponen sus productos Se organiza una feria para los días 5, 6 y 7 de agosto La plaza principal será el escenario de presentación Exposición de trabajos en la Escuela Taller de la Chiquitania Alumnos de las especialidades de carpintería, tallado, pintura, gastronomía y albañilería Presentan al público sus obras Campaña de prevención de cáncer de cuello uterino y papanicolao Especialistas en el tema estarán atendiendo a pacientes en la Caja Nacional de Salud Y el Hospital Municipal de Segundo Nivel La doctora Mónica nos amplía la información Entrada de la Virgen de Urcupiña El pasante de esta festividad invita a participar de esta actividad religioso pagana Taller de socialización de roles para el control social Se desarrolló con éxito La facilitadora del taller se mostró complacida por la participación de instituciones El desarrollo de estos y otros temas en su noticiero chiquitano